Tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. El ejercicio nos pide resolver este sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss. Para comenzar a hacer el método de Gauss, lo que yo voy a hacer es llevar este sistema de ecuaciones a su forma matricial, para facilitar mis cálculos aritméticos. Recordemos que la forma matricial de un sistema de ecuaciones es la matriz A de coeficientes por mi matriz X de incógnitas, igualado a mi matriz B de términos independientes. Por lo tanto, vamos a pasar a encontrar nuestra matriz A de coeficientes. Comenzamos con la ecuación 1. Este signo igual lo voy a representar con una línea segmentada. Y estaríamos obteniendo nuestra matriz ampliada de coeficientes. Esta matriz de este miembro es la matriz A de coeficientes y esta igualdad es mi matriz B de términos independientes. El método de Gauss consiste en escalonar esta matriz. Todos los elementos que están debajo de esta diagonal principal tenemos que convertirlos en ceros. Cuando aplicamos este método de Gauss, si trabajamos en este orden escalonado, es conveniente que este primer elemento sea 1, para facilitar los cálculos. Nosotros podemos observar que en la segunda fila tenemos el valor de 1. Por lo tanto, yo voy a intercambiar mi fila 2 a mi fila 1 y la fila 3 a la fila 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque recordemos que este sistema de ecuaciones, cada ecuación es independiente una de la otra. Yo puedo organizar el orden que yo quiera este sistema sin afectar los resultados de nuestras incógnitas. Por lo tanto, voy a pasar a hacer el cambio de filas. Mi fila 2 se va a convertir en mi fila 1. Mi fila 3 se va a convertir en mi fila 2. Y mi fila 1 se va a convertir en mi fila 3. Como les digo, esto no afecta el resultado de nuestras incógnitas. Hacemos nuestra línea de escalonado. Al obtener 1 en mi primera fila, que va a ser mi fila pivote, se me va a facilitar los cálculos para convertir en 0 este 2 y este 3. Como les dije, el método de Gauss consiste en escalonarlo. Toda la diagonal principal, lo que está debajo, hay que convertirlo en 0. Vamos a comenzar primero con este 2, con esta primera columna. Debajo de la diagonal principal, este 2 vamos a convertir en 0. Este 3 en 0. Otro paso, vamos a convertir este menos 2 en 0. Para convertir en 0 este 2, a esta fila 2, lo que yo le tengo que hacer es restar dos veces la fila 1. ¿Esto qué significa? Que a la fila 1 le tengo que multiplicar menos 2 a cada elemento y sumarlo también a cada elemento de la fila 2. Vamos a copiar la fila 1, que es nuestra fila pivot. Como no vamos a trabajar con ella, como no vamos a trabajar con ella, no se va a modificar. Trabajamos con nuestra fila 2. A la fila 2 le voy a restar dos veces la fila 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, menos 1 es 3. Menos 2 por 1 es menos 2, más 4 es 2. Menos 2 por 7 es menos 14, más 17 es 3. Menos 3, ya habíamos terminado de trabajar con la segunda fila. Trabajamos con la tercera fila. A la fila 3, para convertir este valor en 0, le tengo que restar tres veces a la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 2 es 6. Menos 2 es 4. Menos 3 por 1 es menos 3, más 2, 1, menos 1. Menos 3 por 7 es menos 21, más 14, sería menos 7. Y como dijimos, el objetivo de hacer esta operación será convertir estos dos valores en 0. Ya convertimos la primera columna debajo de nuestra diagonal principal en 0. Ahora nos falta convertir este valor de aquí. Hacemos esta línea de escalonado para guiarse. Y efectivamente este 4 hay que convertirlo en 0, debajo de nuestra diagonal principal. Ahora, como esto ya no es 1, se complica un poco la situación para convertir este valor en 0. Lo que nosotros le tenemos que hacer a esta fila 3 es multiplicar un valor al 3 que sumado el 4 me de 0. Siempre que tengamos números, por ejemplo, este número impar con un par, lo que nos queda hacer es una fracción. Lo voy a restar 4 veces 4 tercios a la fila 2. Porque si yo multiplico 4 tercios al 3, se va a simplificar el 3 con el 3 y me va a quedar menos 4 más 4, 0. Por lo tanto, pasamos a hacer esa operación. Esto va a ser igual a que la primera fila con la segunda fila no se van a modificar. Los paso a copiar tal cual. La fila 2, 0, 3, 2, 3. Trabajamos con la fila 3. A la fila 3 le tengo que restar 4 tercios de la fila 2. Menos 4 tercios por 0 es 0, más 0, 0. 4 tercios menos 4 tercios por 3. El 3 que está multiplicando se simplifica con el 3 que está dividiendo. Me queda menos 4 más 4, 0. Menos 4 tercios por 2. Esto va a ser 2 por menos 4 tercios. 2 por 4 es igual a menos 8 tercios. Es este valor por este menos este. Por lo tanto, va a ser menos 1. 3 por 1 es menos 3. Menos 8 sería menos 11 tercios. Aquí viene 11 tercios. Ahora, menos 4 tercios por 3. El 3 que está multiplicando se simplifica con el 3 que está dividiendo. Me queda menos 4 menos 7 es menos 11. Hago mi línea de escalonado para guiarnos. Y podemos notar que debajo de mi diagonal principal y hemos logrado obtener todos los valores en 0. Por lo tanto, ya puedo pasar esta forma matricial a su forma de sistema. Pero sin antes convertir este valor en 1 positivo para despejar más fácil mi incógnita Z. A la fila 3 lo voy a multiplicar por... Para eliminar este 3 que está dividiendo, lo voy a multiplicar. En el numerador voy a poner 3. Y en el denominador voy a poner 11. Para que se simplifique con este 11 que está multiplicando con el que está dividiendo. El 3 que está en el numerador con el 3 que está en el denominador se van a simplificar y me va a quedar el valor de 1. Pero esto tiene que ser negativo. Estas dos primeras filas se mantienen tan cual. Esto es 1, menos 2, 1, 7. La segunda fila sería 0, 3, 2, 3. Y mi tercera fila sería menos 3 sobre 11 por 0 es 0. Por 0 es 0. El 11 con el 11 se simplifican. El 3 con el 3 se simplifican. Y me está quedando menos con menos más, 1. Ahora, menos 11 por menos 3 partido 11. El 11 que está multiplicando con el que está dividiendo se simplifican. Menos por menos es más. Y me queda igual a 3. Ahora, como ya tenemos escalonado esta matriz ampliada. Lo que yo voy a hacer es volverlo a su forma de sistema de ecuaciones. Esto que va a ser igual a x menos 2 veces y más z igualado a 7. Esto es 3 veces y más 2 veces z igualado a 3. Y esto sería z igual a 3. No nos olvidemos del signo del sistema de ecuaciones. Ahora, podemos observar que ya tenemos z directamente despejada. Lo que vamos a pasar a hacer es encontrar y. Trabajamos con nuestra ecuación 2. Esto va a ser igual a 3 por y más 2 veces el valor de z. Z es igual a 3. Por lo tanto, va a ser 3 por 2 igualado a 3. Esto va a ser igual a 3y más 2 por 3 es 6 igualado a 3. Voy a tener que 3y va a ser igual a... Como tenemos una ecuación y una igualdad, voy a aumentar menos 6 este miembro y menos 6 en este miembro. Y se va a simplificar este 6. Por lo tanto, va a ser 3 menos 6. Esto es menos 3. A toda esta ecuación de aquí lo voy a multiplicar por un tercio para que se simplifique este 3. Y también se va a simplificar este 3 que me va a dar igual a menos 1. Estaría obteniendo el valor de y. Ya tengo y, tengo z, puedo encontrar el valor de x. Trabajo con mi primera ecuación. x menos 2 veces el valor de y, que vale menos 1, más z, que es igual a 3. Z es 3, igualado a 7. Esto me da x menos 2 por menos 1 es más 2, más 3, igual a 7. x va a ser igual a que 2 más 3 es 5. Este más 5 lo voy a restar por menos 5 en este miembro y también voy a restar por... Voy a restar menos 5 en este miembro. Por lo tanto, 7 menos 5 es 2. Este más 5 con el menos 5 se simplifica. Estaría obteniendo las 3 incógnitas de mi sistema de ecuaciones. Por lo tanto, yo puedo escribir también de esta forma. x, y, z, es igual a que x es mi primer elemento, que va a ser 2. Z es mi segunda componente, que es menos 1. Y mi tercera componente es z, que vale igual a 3. Puedo concluir diciendo que, por lo tanto, el sistema de ecuaciones tiene solución única. O también se dice que es compatible determinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!